Una embarcación de recreo se ha hundido este viernes por la noche muy cerca del puerto deportivo Juan Montiel de Águilas. Sus tres tripulantes tuvieron que abandonar el barco en un bote salvavidas. Luego fueron rescatados por los servicios de emergencia aunque salieron ilesos y según declararon la embarcación se había hundido tras haberse enganchado en una red de pesca. ¡Gracias!